Porque aquí sí pesa un poquito la historia de la América, aquí sí pesa que es el bicampeón. Pero Pauli, ¿qué trae una madera cardosina? Toluca es el único que podemos hoy decir antes de que comience la liguilla, es el más cercano a Cruz Azul. Toluca en el de Meso 10 te puede volver a hacer la diablura. Amigos de Vamos Deportes, qué bueno que nos ven aquí en YouTube, en el mejor canal de proyecciones del fútbol mexicano. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirse durante todo este torneo. Estamos en los cuartos de final, partido de ida, muy fácil. ¿Quién gana este partido de ida? Todavía no estamos quien avanza, eso lo haremos después de los resultados de la ida. Ya será un poquito más sencillo estimar quiénes serán los semifinalistas de este torneo del fútbol mexicano. Chucha, empezamos con Toluca visitando a la América, la América que entró de panzazo a esta liguilla, superando a Choros de Tijuana en el play-in con tiros de penal. Y que su último partido en el torneo regular fue un repasón por parte de los Diablos Rojos. Ese partido fue en Toluca, 4-0 para cerrar el torneo. Chucho, ¿cómo ves a la América jugando de local en este partido de ida? Ahora sí, con los partidos que importan, ¿no? Todas las excusas que hemos escuchado que la América es distinto en liguilla, pues ya, aquí llega la prueba máxima y es ante un gran equipo de fútbol. Te saludo con todo gusto, me quiero decir que creo que el partido o la llave más pareja de todos los cuartos de la final es esta. Y pareja entre comillas, o al menos eso debería de ser, porque creo que, vayámonos de grano desde incluso el partido de ida, Toluca sigue siendo el favorito. Toluca, a pesar de que América sí, el bicampeonato, la grandeza y lo que la americanista regularmente soltamos, ¿no? Cuando nos defendemos en una liguilla, creo que en esta ocasión las cosas son muy diferentes. Toluca viene de años, que no es favorito para una liguilla, viene a hacer un torneo espectacular. No se va a permitir el conjunto mexiquense no empezar con el pie derecho. ¿Por qué? Porque si bien Toluca es mejor, o ha sido mejor a lo largo de toda la temporada que la América, y que se llevó, ciertamente lo dijiste, un repasón, cuatro goles por Ciudad y en el Nemesio Díez, no va a ser un partido igual, o yo creo que no va a suceder lo mismo. Pero definitivamente América sabe que no llega en el mejor momento, y a lo mejor el tema del parón de todos estos días, donde podría afectar, si es que llega a afectar, y eso ya es otro tema de discusión, se afecta o no tantos días de descanso. Pero donde podría afectar, Tigre, es en el partido de ida. América tendrá que aprovechar esto, América que viene en ritmo, que viene recuperando futbolistas, pero que viene apenas de llegar a ese partido con seis días de descanso, mientras Toluca llegará con dieciocho, América tendría Tigre que sí o sí dejarlo todo en este partido de ida. No escatimar, ir al frente, porque Toluca en el Nemesio Díez te puede volver a hacer la diablura. Sí, a ver, Toluca es un equipo explosivo, y lo ha demostrado en los últimos dos torneos, es el equipo más goleador, especialmente en Toluca meten tres goles por partido, excepto en el partido de liguilla del torneo pasado ante Chivas, donde se fueron en blanco en 180 minutos. Toluca tiene eso en mente, Toluca se acuerda de ese partido donde eran superior a las Chivas por mucho, y no pudieron superar al Guadalajara. Sabe que tiene que jugar mejor, tiene que aprovechar que es un equipo más constante, un equipo balanceado, un equipo con el goleador del torneo, un equipo que en Toluca es muy fuerte, entonces tiene que ir por este partido, porque bien lo dices, el América sabe que estos 90 minutos son claves para ellos. No es lo mismo ir a visitar a Xolos, un equipo que llegaba motivado, que juega bien al fútbol, pero que no tiene la experiencia de liguillas, no tiene la intención o la capacidad para realmente colocarlos como campeones. Toluca sí, Toluca es el único que podemos hoy decir antes de que comience la liguilla, es el más cercano a Cruz Azul, pero tiene que ganarle al América, y al Toluca le tocó la más difícil, porque aquí sí pesa un poquito la historia de la América, aquí sí pesa que es el bicampeón del fútbol mexicano, aquí sí pesa que tiene un muy buen plantel, que tiene un técnico que sabe ganar liguillas obviamente, entonces este partido lo van a jugar con cautela, van a querer entrar en ritmo después de este parón, porque siempre un aplauso a los que hacen el calendario del fútbol mexicano, siempre le atinan para entorpecer todo. Yo me voy con un empate, porque la América va a ir a buscar el partido, pero tampoco puedes buscarlo desde el minuto uno y completamente abrirse, porque en el contragolpe Toluca te puede meter tres y se acabó la serie, entonces van a buscar la victoria, pero muy precavidos, creo que se van a ir con el empate y jugarse 90 minutos en el MSI o días para ver quién avanza semifinales. Yo voy contigo en el tema en que Toluca se va a cuidar, Toluca no tiene la necesidad de ir a jugar la serie en la ida en el Ciudad de los Deportes, Toluca creo que tiene un plantel hecho para definir, y ha sido un equipo espectacular de verdad, me van a poder funar si quieren, pero Pauli trae una madera cardosina, Tigre, que yo en años no había visto, y cuando un futbolista de estas características se une, por ejemplo, con el temporadón que ha tenido el Canelo Angulo, que es lo mejor que le he visto en el fútbol mexicano, y que la verdad es que este jugador está renaciendo de nuevo en Toluca, y que hay piezas como Volpi que están haciendo que este equipo se juegue de manera perfecta, Toluca sabe perfectamente que en el Nemesio 10, con 10 minutitos que América se descuide, lo va a tronar, el punto es que América creo que en la ida sí se va a ir con las alas desplegadas, creo que sabe perfectamente que Toluca de por sí es favorito, y luego el empate en la llave, o el triunfo te da el pase, América necesita ganar o sí este partido, y ahí va el punto, yo creo que América puede ganar y creo que va a ganar este partido por la mínima, pero con las alas desplegadas Tigre, tampoco que nos sorprenda que Toluca le pueda hacer dos o tres en el partido de ida por esa necesidad de América, no porque sea malo América, en defensa más o menos, pero creo que tiene esa necesidad, lo va a buscar, y Tigre creo que si América se lo puede llevar por la mínima, para tener una esperanza ligera, a pesar de que América se lo llevara por la mínima al Nemesio Díez, no hay garantía absolutamente de nada. Hasta ahí nos vamos, yo me voy con el empate, tú te vas con el triunfo americanista en este partido de ida de cuartos de final, ya veremos cómo se define la vuelta en Toluca el próximo fin de semana, ¿Ustedes qué piensan? Gracias por dejar sus predicciones, gracias por suscribirse a todos los que se suscribieron durante estos 10 minutos, gracias, te los agradecemos, nos vemos en la siguiente proyección de los cuartos de final de este torneo del fútbol mexicano, en el mejor canal de proyecciones del fútbol nacional, en todo YouTube, vamos deportes.